Podemos decir bodhichitta y compresión, y pedma significa la correcta wisdom. O mani pedme hum, podemos decir que mani significa la bodhichitta, y pedme podríamos pensar que simboliza la sabiduría suprema. Oh, yeah. Yeah, some Tibetan old people, they reside in, what to say, a hundred million, o mani pedme hum, and then new teeth come, very old people, new teeth, and also I became very good, you know, beginning I very bad, and later reside a hundred million, I is very, very good. ¿Hondre millón por qué canes hay dos? ¿Hondre millón por qué canes hay dos? Ah, túngyur chik, túngyur chik. Túngyur, me dice, one and eight zero. Eight zero, túngyur chik. Entonces, los tibetanos, que ya son muy, muy mayores, ellos tienen la costumbre de recitar el mantra de o mani pedme hum, porque dicen que si una persona recita cien millones de veces el mantra o mani pedme hum, para los viejitos que ya perdieron los dientes, les vuelven a nacer dientes, les crecen dientes. Y también para los que tienen una vista muy mala, por ejemplo, cuando uno se pone ya mayor, también la vista comienza a fallar, también dicen que si uno resista cien millones de veces o mani pedme hum, la vista mejora. Oye, millón. Tienen buena vista. Hoy, nuestro tema de hoy es no comer carne. No comer carne. Quisela ha escrito cuatro libros donde basa su teoría de por qué comer carne. No comer carne no es bueno. Sí, 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 mi libro, ya he escrito Dalai Lama. Él, todo lo lee, me invitó, me invitó, me dijo, muy bueno. Ya le ha dado uno de estos libros a su santidad, Dalai Lama, y el Dalai Lama lo llamó y le dijo que estaba muy bien, muy bien hecho. Sí, él lo disfrutó muy mucho. Que le había gustado mucho, dijo Dalai Lama. Sí, 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 no solo la religión de la religión. La religión de la religión también dice que no comer carne. La religión de la religión no está permitido comer carne. No solo la religión de la religión de la religión. Jainism. Also, this we call Guru, Guru religion. This Punjab, you know, beer. Every man have that Sikh or Punjabi. Punjabi Punjabi stand Guru. They have religion. Guru Nana, Guru Hasideva, Guru Duhara. Ten Guru. That religion also restricted, not allowed eating meat, egg, and alcohol, and tobacco, all stopped. Yes, Guru, Guru religion. Very strict. And also Hindu. Hindu, different Hindu. Also, they you you know, Burman, Burman, they very strict. They say not allowed meat and egg, or that not eating. Burman. Also, some Hindu, they eat chicken and fish, but they don't eat bull meat. Bull and what say, water buffalo, water buffalo, you know, like buffalo, water buffalo. They don't eat. Yes, like, not only Buddhist, Buddhist food. No, not only the Buddhist religion is the that says that no should or not be allowed to eat meat. There are other religions, not Buddhist, that also talk about avoiding meat. For example, there is a religion in India called Jainism. It is part of the Hindu tradition and they are very strict. They are very strict. and they say no you have to eat anything of meat or eggs. Also, in India there is a religion that maybe you know those who have a beard and they roll up here like something in the head. Those are Punjabi or Sikkim. There are different types. One is the tradition Guru, Guru Gahnat, Guru Siddhi, Guru ellos la tradition dentro del Guru ellos suelen ser muy estrictos y dicen que no hay que comer carne ni beber alcohol ni fumar. Dentro de las religiones hinduistas hay una gran variedad. Hay una que se llama los Brahma Brahma y ellos también suelen ser muy estrictos y dicen no carne no huevo algunas de las tradiciones hinduistas dicen que no por lo menos que si pueden comer pescado o pollo pero ternera y lo que son el búfalo de agua no se permite comer así que no solo es el budismo el que habla de evitar la carne oh yes also his holiness Dalai Lama said don't eating meat also help other animals alive save save also rescue that is not religion talking we everybody help to animal poor animal only say not don't eating meat that is not only religion talking that is religion non religion all must take care animals alive we don't kill we need helping you know environment don't kill animals buddhists non-buddhists all they take care animal life and trees and you know nature don't destroy nature that is not only religion talking we keep nature take care nature don't destroy human being very bad everything destroys nature el propio Dalai Lama dice que no debemos comer carne porque de este modo estamos ayudando a otros animales les estamos ayudando a salvar su vida no tiene que ver el no comer carne no tiene que ver necesariamente con la religión de hecho cuando hablan Dalai Lama no está refiriéndose al aspecto religioso sino que al evitar la carne nosotros estamos ayudando a salvar la vida de otros animales por ello es que por los otros animales se hace así que no es algo directamente relacionado con la religión es respetar la vida de los otros seres respetar la vida de los animales ayudar a que puedan tener la oportunidad de seguir viviendo y también es respetar nuestro medio ambiente en el budismo tratamos de respetar y cuidar de los animales tratamos de cuidar de los árboles es importante también cuidar de la naturaleza y esto no solo es cuestión religiosa es tanto para los que siguen una religión como para los que no siguen una religión hay que cuidar de nuestro medio ambiente de la naturaleza que nos rodea porque el ser humano es muy malo ya que puede hacer mucho daño a nuestra naturaleza destruir nuestro medio ambiente voy a y ese no necesaria El cuerpo humano, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, es mejor que no se nieve el cuerpo, no se no eat el cuerpo. La naturaleza de la naturaleza. Incluso también se dice que si revisamos lo que conforma el cuerpo de un ser humano, pues su estómago, los intestinos. Viendo la constitución del cuerpo del ser humano, se dice que es mejor que no consuma carne. Sí, tigre y lino y perro, la naturaleza necesita carne. Por ejemplo, el tigre, el león, los perros, por su propia naturaleza física, necesitan comer carne. Por la propia constitución de su cuerpo. Pero en el caso de los humanos, nuestra constitución física es más parecida a la de los monos. Sí, si los humanos no comen carne, más saludable. Más saludable, más larga vida. Sí, si los seres humanos no comen carne, entonces tendrán una vida más saludable y eso significa una vida más larga. Sí, también menos enfado. Y eso también significa menos enfado. También menos enfermo. Menos enfermedad. Sí, sí, sí. Los humanos, creo que el cuerpo, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, creo que sin tener una vida más larga, creo que es más fácil. Más fácil, sí. Por eso... Por eso... Más confortable, lo que voy a decir. Sí, sí. Por eso, viendo la constitución del cuerpo humano, si se evita comer carne, entonces tendrá una vida más larga, porque se sentirá físicamente más confortable, más cómodo con su cuerpo. Sí, el canal humano y el cuerpo, que si comemos carne, entonces puede ser muy fuerte o puede ser algo que dañece, el cuerpo dañece, el cuerpo y el canal. Algo que es muy fuerte, algo que es menos. Porque nuestro cuerpo también está... Hay canales, hay sangre y cuando nosotros comemos carne, lo que estamos haciéndole a nuestro cuerpo es o ponerlo demasiado rígido o creando ciertos daños en esos canales y... o lo estamos haciendo demasiado fuerte o estamos interfiriendo en algún proceso. Por eso... O es muy fuerte o lo estamos debilitando. Por eso ese es el resultado de comer carne, cómo le afecta a nuestro cuerpo. Oh, sí. Sí, India everywhere so many thousand, 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 most restaurant vegetarian no meat no egg there. They have India vegetarian they drink milk and yogurt and yogurt they use butter but they have all kind meat they don't have meat chicken and fish every meat they don't have en la India hay miles y miles de restaurantes que son vegetarianos donde ofrecen comida vegetariana sin huevo en la India hay muchos lugares donde muchos restaurantes vegetarianos donde utilizan la leche el yogur la mantequilla pero ningún tipo de carne ni carne de pescado ni tampoco de pollo nada ningún tipo de carne eso lo vemos en restaurantes de la India de la traición yen como la hindú también Also there are very good culture the family don't eat meat then children you know mama never give meat children don't know whatever mama give that eat you know children mama don't give children then children no problem without meat it's okay if mama give meat then they become you know older till they they have bad habits they already bad habits to learn las tradiciones que tienen las familias de la India son muy buenas porque no comen carne la madre no come carne entonces tampoco le da carne a sus hijos y los hijos se acostumbran a comer lo que las mamás les da si nunca les da carne pues se acostumbran a comer sin carne y no tienen ningún problema de evitar la carne porque están acostumbrados a ello porque sus madres los han acostumbrado a comer sin carne por lo contrario una vez que comienza a comer carne si la madre le da carne cuando es pequeño entonces se vuelve un hábito y ya es muy mayor o se vuelve mayor y necesita necesita comer carne se crea ese hábito de comer carne ese mismo hábito de comer carne lo vemos en el pueblo tibetano los tibetanos están acostumbrados a comer carne su madre les dio carne cuando eran pequeños y cuando son pequeños pues no es que comiencen a analizar o ver si es bueno o mal simplemente comen lo que les da y de ahí se crea el hábito de comer carne sí ahora tibetanos vienen en India ahora por ejemplo mi monasterio será más de 6,000 monstruos no comiense comer carne también otros monstruos no comiense comer carne no no stopped tibetano monasterio no permiten comer carne también no like carne muchos niños nacen en India tibetano 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 vienen a India tienen un bebé pero la gente no like carne lo podemos ver como ahora los tibetanos que están en la India como por ejemplo del monasterio de donde viene Geshelat viene del monasterio de Sera y en su monasterio están cerca de 6,000 monjes y no se come carne hay algunos otros monasterios que también no comen carne han parado de ofrecer carne entonces en esos monasterios no se come carne no se permite comer carne en el monasterio y la verdad es que les gusta les gusta comer sin carne especialmente los tibetanos que han nacido en la India están acostumbrados a comer sin carne y les gusta comer esa comida vegetariana es algo fácil de abandonar de dejar atrás los tibetanos que ahora nacen en la India fácilmente pueden dejar atrás la carne pero los tibetanos que vienen del tibet que han nacido en el tibet y vienen a la India para ellos si es más difícil es muy difícil para esos tibetanos que vienen del tibet dejar de comer carne just dhabetanos de comer you give up number one very good if you eating meat you know if you give up eating meat that is best if difficult you please you don't eat much meat always Su santidad, el Dalai Lama, dice Lo mejor, lo mejor sería dejar por completo el comer carne. Eso sería lo mejor. Ahora, si es muy difícil el dejar la carne, pues que no se consuma tanta carne, que sea poca la carne que se coma. Es decir, una vez a la semana con que se coma carne es suficiente. Lo mejor sería dejarlo por completo. Si no se puede dejar la carne, por lo menos comer menos cantidad. Oye, él dice, incluso en Mongolia, es muy carnaval, en Mongolia, pero hay un buddhismo, pero también hay un culturismo. También no hay mucho vegetal, es muy difícil. En algunos lugares hay vegetales, pero en algunos lugares parece difícil. El Señor Darlama dice, incluso el mongolismo dice, por favor, comete menos de mi carne. Comete menos, no de mi, ¿qué es lo que dice? Incluso también los de Mongolia comen mucha carne, son muy carnívoros. También los de Mongolia siguen lo que es el budismo tibetano. Sin embargo, el comer carne es parte de su cultura, porque en esos lugares no crecen muchos vegetales, muchas verduras y por eso se han acostumbrado a comer carne. Se entiende que están en una situación difícil, culturalmente consumen mucha carne. También en el tibet hay algunas zonas donde sí crecen las verduras, los vegetales sí crecen. Hay otras zonas del tibet donde no hay verduras, donde no crece esa vegetación. Pero el Dalai Lama les dice al pueblo de Mongolia que, por favor, traten de consumir menos cantidad de carne. Por favor, la %ahkataña que, por favor, se han acostumbrado al comer comer? Por lo que, por favor, la %ahkataña que se han acostumbrado al comer comer? Por eso, por favor, suscríbete a la %ahkataña que se han acostumbrado a comer comer. Por lo que, los héroes, los héroes, los héroes que hacen un mundo de recompensa, Y dice, si usted comienza a comer, no creemos que usted es buddhista. En esta religión, no sabemos qué religión. No creemos en buddhista. Si usted comienza a comer, si usted comienza a comer, no siga continuamente en India. Volve a Tibet, volve a Tibet. No sabemos esta religión. No creemos en que usted es buddhista. Es una demostración muy fuerte. Luego, en el encuentro, se desplazó. Una razón muy fuerte. ¿Por qué en monasterios como el de Sera y otros grandes monasterios tibetanos han dejado de comer carne? Hay muchas, muchas razones que justifican el no comer carne en los monasterios. Una de ellas, una razón muy poderosa, fue una demostración que hicieron la propia gente de la India, Los hindúes se levantaron y se manifestaron diciendo que ¿Cómo puede ser que coman carne? ¿Cómo pueden llamarse budistas y consumir esa carne? Decían, no creemos en su religión. No les parece, no parece realmente una religión buddhista. Y decían, si van a seguir comiendo carne, por favor, regresen a su país, regresen al Tibet. Regresen al Tibet si van a seguir continuando comiendo esta carne. Y decían, no creemos en su religión. No parece una religión coherente si siguen consumiendo esa carne. Fue una manifestación muy fuerte la que hizo el pueblo hindú. Y por eso es una de las razones poderosas por las que se dejó de consumir carne en los monasterios. Sí, sí, eso es muy bueno. De hecho es algo muy, muy bueno que se haya dejado de comer carne en los monasterios. Sí, también los hindúes, los hindúes que se encuentran sus religiones, creían, en el que se diga de comer carne, Eso es un buen caso de personas, un buen hombre, dicen, un buen caso. Y ellos le gustan, todo lo que ellos le gustan, eso es un buen caso. Ellos creen, solo de la naturaleza. Algunos niños no le gustan, no le gustan, automáticamente no le gustan. Eso es un buen caso de personas. Algunos comiencen todo, eso es un buen caso. En India tiene un caso de personas que están hablando mucho. Un caso de personas que dicen que es un hombre, un hombre. Un hombre nunca comiense de la carne. Ellos creen en la cultura. A la cultura, incluso si comer carne, no es allowed a ir a la templo. A la templo, no es allowed a ir a la templo. Porque dicen que la templo se convirtió en la tierra. Ellos preguntan si comer carne o no. No, nunca comiense de la carne. Entonces, nosotros podemos ir a la templo. Pero si comiense de la carne, ellos dicen que no le gustan. No le gustan. Que le gustan. Esa es la cultura, la religión. Incluso a nivel cultural y religioso de la India, de los hindúes, de los yén, de los sikin, ellos creen en las castas. De hecho, en la India hay toda una organización de castas. Se clasifican por castas. Y dicen que los humanos que no comen carne son de una buena casta. Los que comen carne, como lo ven, como lo ven algo despectivo. Por eso dicen que comer carne y personas que coman carne es como si vinieran de una casta inferior. Y es algo, bueno, de su propia costumbre de lo que es la India y de lo que es su religión. Dicen también que, por ejemplo, a veces surge de forma natural en las personas. Nadie les enseña. A veces desde que son pequeñitos, muy pequeñitos, hay algunos que desde que son pequeñitos no les gusta la carne. Y eso lo ven como algo bueno. Como que es una persona de una casta alta. Y a los niños que comen de todo, pues entonces lo ven como una casta inferior. Ellos, más que nada porque ellos se dirigen por eso de las castas. Es algo muy de la India el clasificar a las personas por castas. Y una persona de una casta muy, muy alta, muy alta, lo consideran como un ser santo. Y un ser santo jamás come carne. Es un punto de vista muy peculiar de su propia cultura. Incluso dicen que si alguien come carne, no se le permite la entrada al templo. Porque si entra, es como si contaminara al propio templo. Por eso, en algunas ocasiones, antes de entrar al templo, hay alguien que te pregunta. ¿Has comido carne? Si has comido carne, por favor, por favor, no pases. No entres al templo. Si no has comido carne, entonces no hay problema, puedes pasar. Es algo muy cultural. Sí, sí, India es un buen ejemplo de comer carne. Por ejemplo, Mahatma, Gandhi y tantos, tantos hindúes, tantos ministros, tantos hombres altos, y entonces no comienes. De hecho, la India es un buen ejemplo de evitar comer carne. Uno de sus grandes ejemplos es Mahatma Gandhi. Pero también hay muchos otros grandes seres importantes como gurús, hindís, o ministros, o personas de un nivel muy, muy alto que evitan la carne. Yes, Mahatma Gandhi, Biagapi, you can read. He went in school, England, you know, long ago. Then his companions say, you eat meat, you eat, he young that time. One day he eat meat, then he ill, three months. Then he back to India, yes, till he don't tell, then he tell, then they make medicine, then he get healthy, you know. But Mahatma Gandhi, Biagapi, you can read very good. He is a very good example. Mahatma Gandhi es un muy buen ejemplo. Lo podemos ver en su biografía. Podemos leer en su biografía que él fue a la escuela a Inglaterra y sus compañeros le insistían en que comiera carne. Él no comía carne, desde muy muy joven no comía carne, pero por la insistencia de sus compañeros, un día probó la carne. Y estuvo enfermo durante tres meses. Tuvo que irse a la India. Entonces ahí en la India pudieron ver qué es lo que le estaba sucediendo, sucediendo y le prepararon una medicina especial y así se recuperó. Pero es muy bueno que podamos leer también la biografía de Mahatma Gandhi. Dice, si no comemos carne es mucho mejor para nosotros, porque incluso nuestro cuerpo tiene una figura más bonita. También al no comer carne, pues estamos más sanos, tenemos una vida más larga y nuestro excremento no olerá tan mal. Pero es muy bueno que podamos leer en su biografía. Nuestro propio cuerpo humano no necesita carne. Sin embargo, tenemos un hábito malo de comer carne, porque nos hemos familiarizado con ello desde que éramos pequeñitos. Nos hemos acostumbrado a comer carne, pero por la propia naturaleza y constitución de nuestro cuerpo, no necesitamos la carne. Hay una enfermedad que no sé cómo se llama, en la cual a veces se te paraliza la mitad del cuerpo y no tienes sensaciones en la mitad del cuerpo. Pues esa enfermedad proviene del consumo de carne. Sí, también, si no comer carne, las personas son más inteligentes, más puros, más inteligentes. Porque en India, en la escuela, las familias no comerán carne. También, el no comer carne, nos hace más puros. Y nuestra inteligencia se desarrolla mejor, se incrementa. Se ve en la India, en las familias donde no se come carne, los niños o los miembros de esa familia, cuando van a la escuela, tienen mejores calificaciones, mejores notas en sus exámenes. Mientras que los musulmanes, ellos tienen notas más bajas. Tiene que ver con el consumo de carne. Cuando se consume carne, el nivel de inteligencia disminuye. Cuando no se consume carne, la inteligencia aumenta. Sí, sí, también, el Buda Shakyamuni, dice, si no comer carne en esta vida, en la próxima vida, se nacen a personas muy inteligentes. El propio Buda Shakyamuni dijo, si en esta vida no comes carne, entonces, en la vida futura, serás una persona muy inteligente. En el Sutra, Lankavatara dice que cuando se come carne, no surge la compasión. Por el consumo de carne, la compasión, el amor, la bondad, se degeneran. Cuesta mucho producir, generar esa compasión, amor y bondad. También se dice que si se come carne, seres santos no van a estar a gusto contigo. No les va a gustar, como seres como los bodhisattvas, seres que tienen esa gran compasión, no se van a sentir, no se van a sentir a gusto contigo. Porque no les gusta que tú comas carne. Y tampoco a los dioses, no serás del agrado de los dioses. Y esto viene de unas enseñanzas budistas, viene del Sutra de Lankavatara Sutra. Dice Gisela, no es que yo pueda ver los dioses, no los puedo ver. Pero si el Buda ha dicho que si comes carne, no serás del agrado de los dioses ni de seres santos, yo lo creo. Dice Gisela, no es que Dios, no es que Dios, no es que Dios, no es que Dios, no es que Dios. Dios y otras religiones creen que muchos de los dioses, muchos de los dioses, y los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, no les gustan. Dios significa un buen corazón. Pero el demonio significa desagradar el corazón, desagradar, desagradar, muy... Entonces, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando del dios que se dice en el cristianismo, porque ahí hablan de un solo dios. Hay otras religiones donde dicen que hay muchos, muchos dioses. Entonces, nosotros hablamos de muchos dioses. Y hay, en general, dioses, significan que tienen un buen corazón, un corazón bondadoso. Demonios son aquellos que buscan dañar. En su corazón está ese deseo de hacer daño. Sí, también, incluso, en la que se dice, si eres yogi, si eres un profesional, ¿y estés un ребенzo? ¿Si o estás haciendo una Nestera? O que si te haces laographia, nunca vas a alcanzar. No resulte. ¿Si te eat la comida? Ya, mucha je generations. Es wiezes. Tengo una citación, ¿sabes? En la Lankavatara Sutra, si comienes carne haciendo retiro, no hay resultado. Pero creo que un poco, pero el resultado completo no viene, creo. Incluso también en este Sutra de Lankavatara, dice que ya seas un yogui que está en retiro, o un practicante que está haciendo un retiro, o haciendo una meditación, o cualquier práctica, no obtendrás los resultados de esa práctica por comer carne. Si comes carne, no obtendrás los resultados de esa práctica, no obtendrás los logros. Puede que sí tengas logros, pero alcances un logro a través de esa práctica, pero por comer carne no va a ser los logros completos que podrías obtener. Se dice que los mantras pierden energía. Los mantras pierden fuerza porque las deidades no bajan, no vienen a ti, ya que si tú consumes carne, eso no les gusta a las deidades, porque hueles mal, tú hueles mal y además es un mal hábito y por eso no bajan. Sí, eso es muy claro en el Lankavatara Sutra. Dios dice que no viene, también la energía mental está perdida. Por eso los yoguis no comen carne, dicen. Y esto está muy claro en el Lankavatara Sutra. Dice, los dioses, si tú comes carne, los dioses no vienen a ti. Y los mantras pierden fuerza. Por eso los yoguis, esos grandes practicantes, dicen, no comas carne. Un momento en Italia, Milano, el Dalai Lama, en un sesión. Él, en un momento, le preguntaron, le preguntaron, no comas. Él no le dijo, le preguntaron. Entonces, hoy, todos vienen y le preguntaron, le preguntaron, ¿y tú comas carne? ¿Eres el día de la mañana? Entonces alguien dice que ya está comiendo el peat, porque no es permitido, porque Dara no le gusta comer, no es permitido, no es permitido, no es permitido, entonces no es permitido, no es permitido. En Milano una vez el Dalai Lama iba a dar la iniciación de Dara y olvidó, el día anterior a la iniciación, olvidó recordarle a la gente que los que vinieran a la iniciación no comieran carne, se olvidó decirlo. Entonces cuando llegó el día de la iniciación, pregunto si había comido carne, porque claro, cuando se recibe una iniciación, como en el caso de una iniciación de Dara, a Tara no le agrada el consumo, que se consuma carne, por eso no se debería, si se quiere tomar la iniciación, no se debe comer carne antes de la iniciación. Entonces en ese caso, había unos preguntó al Dalai Lama y algunos habían comido, ya habían comido carne, entonces el Dalai Lama hizo una broma. Bueno, pues no les queda más que vomitar y sacar esa carne si quieren tomar la iniciación. Sí, Dios nunca comido carne, en el texto también dice, Dios nunca comido carne. Los demonios también usan sangre y carne. Los demonios también usan sangre, en el texto también dice, Dios nunca comido carne, nunca comido carne. Dios es muy pura, Dios es muy pura, Dios no le gusta comer carne y la comida, no le gusta comer carne, no le gusta comer carne. Y el huevo también es pura, porque viene de plaza, como el suelo y esas cosas. El huevo también es pura, el budista dice, huevo y la carne y esas cosas, pura. En algunos textos hinduistas dicen que los dioses no conocen, comen carne y que los demonios consumen carne, beben sangre y es que los dioses son seres muy muy puros. Entonces, a ellos no les gusta la comida sucia, no les gusta, por eso no comen carne, ni beben sangre, ni tampoco el huevo. El huevo proviene de sustancias desagradables, es como si proviniera un poco de sudor, etc. De hecho, también en textos budistas dicen que el huevo es un alimento sucio. Pero bueno, si los demonios beben sangre y comen carne y los dioses no lo hacen, pues por eso no debería hacerse. Si, el huevo es un alimento sucio. El huevo es un alimento sucio, es un alimento sucio. Puedes hacerse a los negocios, que uno se usa el negocio. El dinero no usó, no usó, no usó negativo, no usó. ¿Por qué? Para que la realidad se ha desarrollado, se dice. Si usó negativo, negativo significa comer y también, si usó, 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 si usó. Entonces, tu realización no se ha desarrollado. Tu compasión, amor, amor, sabiduría, esa buena calidad no se ha desarrollado. Por eso, él dice, dígame los negativos. El propio Milarepa abandonó los alimentos negativos, es decir, abandonó, dejó de comer huevo, carne, incluso también el utilizar dinero negativo. Eso quiere decir cuando, por ejemplo, una persona tiene un restaurante donde lo que se prepara es carne y entonces, o cuando se mata un animal y el dinero que se obtiene por la venta de ese animal, eso es dinero negativo. Y dice que Milarepa dijo que si uno abandona estos alimentos negativos, este dinero negativo, entonces obtendrá realizaciones. Por eso, él mismo dejó de consumir esos alimentos, dejó de utilizar ese dinero producto de animales, de matar animales o de consumir animales, porque quería obtener realizaciones. Y es que los alimentos negativos como la carne o el dinero producto de matar animales o la venta de animales para su consumo se vuelve un obstáculo para que se genere la compasión, el amor, la sabiduría. Todas esas buenas cualidades no se desarrollan si uno sigue consumiendo estos productos negativos. Por eso, la necesidad de abandonarlos. Sí, es que es el dinero que se abrir, es el dinero que no es bueno. El dinero que se abrió, la espalda y la bomba, el dinero que se abrió y el dinero que se abrió, también es el dinero que se abrió o el dinero que se abrió. También el dinero producto de la caza o también el dinero producto de la venta de armas es dinero negativo y también se puede decir es comida negativa. Yes, yogis don't eat this bad money, not allowed using. Also not allowed, they say, yogis, you know, they need realisation, develop, you know, compassion, loving kindness, wisdom, that therefore you don't eat meat, you don't use negative money. Yes, that is also kamalashila, say, if you're doing, you know, kamalashila, shamatha, shinen, shamatha, upasana, if you meditate, shamatha, upasana, if you wanted shamatha, if you eat fish, meat, you never get shamatha, he say, he's a gomrim papa, gomrim, kamalashila gomrim, yeah, they say, if shamatha practitioners not allowed me eating fish, meat, or something, that's not allowed. Por eso los yogis, estos grandes practicantes, no se les permite consumir esta comida negra, ni tampoco, es decir, no se les permite, no comen esa carne, ni tampoco consumen ese dinero negativo, porque quieren obtener realizaciones, y si quieren tener las realizaciones de la compasión, del amor, de la bondad, de la sabiduría, tienen que abandonar el consumo de carne y el consumo de ese dinero negativo. Kamalashila también en su texto que se llama los nobles estadios de meditación, los estadios de meditación, dice que si uno quiere meditar para obtener, hacer la práctica para obtener la realización de la calma mental, entonces debe evitar comer carne, debe evitar comer pescado, porque si quiere obtener esa realización de la calma mental, debe abandonar estas comidas. You know, concentration not developed. If you eat meat, then concentration, you know, your mind not become clean, clear, not become, because therefore you negative money, negative food, don't eat. Y esto se debe a que por comer carne, por utilizar este dinero negativo, el nivel de concentración no se desarrolla, y es porque la mente no llega a estar clara ni limpia, y esto se debe a utilizar este dinero negativo o consumir carne. ¿Qué es lo que se debe a utilizar este dinero negativo? Even some doing retreat, that time, better, don't eat meat, egg and that. Some people doing some one month, some 20 days, they doing retreat, don't eat meat. If you eat meat, then contradiction. También para aquellos que hacen retiro, ya sea un retiro de un mes, o a veces un retiro de 20 días, no deben de comer carne ni huevo, porque comer carne es algo contradictorio a lo que están haciendo en el retiro. Yes, why are we giving up eating meat? We give up eating meat. Why? Why we give up eating meat? That we men practice compassion. If you want it, you like compassion practice, you like great compassion, you like measurable compassion, you like compassion practice, you respect compassion, you don't eat meat. ¿Por qué dejar de comer carne? Porque si tú quieres desarrollar la compasión, si a ti te gusta esa práctica de la compasión, o quieres desarrollar esa gran compasión, esa compasión inconmensurable, todo lo que se refiere a la compasión, si tú respetas la idea de la compasión, entonces no deberías consumir carne. Compassion means we don't want to give other beings suffering. We don't want other beings suffering. We want it no anymore suffering. If we eat meat, we give other beings suffering, you know. If we eat meat, then some birches, they kill animals, they sell, they sell, make money, we eat. If nobody eat, nobody kill, nobody sell, nobody kill, you know. They have connection. Nobody eat, nobody sell, nobody killing. Porque la compasión significa que no deseamos que otro ser sufra. Esa es la compasión. El que otros se liberen del sufrimiento. No más sufrimiento. Esa es la compasión. Desea que no exista más sufrimiento. Cuando comemos carne, estamos haciendo que otros sufran. Estamos haciendo al comer carne que otros maten. Que otros vendan esa carne. Que otros saquen dinero por el consumo de carne. Si no se comiera carne, no habría necesidad de matar. No habría necesidad de vender esa carne. Hay una conexión. Si no se come carne, entonces no habría por qué vender carne. Y eso significa no habría necesidad de matar a otro ser por su carne. Y eso significa que todos los seres vivos, todos los seres vivos, todos los seres vivos, no hay más sufrimiento. Y eso significa que todos los seres vivos, todos los seres vivos, no hay más sufrimiento. Y eso significa que todos los seres vivos, todos los seres vivos, no hay más sufrimiento. No hay más sufrimiento. No hay más sufrimiento. Si no hay más sufrimiento, no hay más sufrimiento, no hay más sufrimiento. No hay más sufrimiento, no hay más sufrimiento, no hay más sufrimiento. No hay más sufrimiento, no hay más sufrimiento. No hay más sufrimiento. You like compassion, you respect compassion, you respect loving kindness, therefore you give up, killing. Killing, give up, then you must, don't sell meat, don't give meat, don't eat meat. That is, if you give meat, if you sell meat, if you eat meat, this connection, killing. If you pure, give up, killing, you don't eat, don't buy, don't sell meat. That's killing connection, you know, eating meat, selling meat, buying meat, that is killing connection, you know. Therefore, compassion practitioners, perfect compassion practitioners, don't eat meat, don't sell meat, don't buy meat. La gran compasión es que todos, todos los seres estén libres del sufrimiento. La gran compasión significa que ojalá todos los seres no experimenten más sufrimiento. Es un deseo de que todos dejen, todos, todos los seres dejen de sufrir y que no haya más sufrimiento. Cuando hablamos del amor, el amor significa que ojalá todos los seres sean felices, ojalá todos los seres se encuentren con la felicidad. Entonces, si tú respetas la compasión, si tú te das cuenta de la grandeza de la compasión, de la grandeza del amor, entonces te das cuenta de que es algo maravilloso. Incluso, incluso, todas las religiones hablan del amor y de la compasión. Es la mejor, la mejor de las prácticas, esa compasión y ese amor. De hecho, todos necesitamos generar compasión. Todos queremos o respetamos o admiramos esas cualidades de la compasión, de la compasión y del amor. Y precisamente por eso, evitamos realizar acciones negativas como el matar, como el robar, como el tener una conducta sexual incorrecta, el mentir. Todas esas acciones negativas las tratamos de abandonar para generar ese amor y esa compasión. Dejamos de utilizar nuestra palabra de una forma incorrecta, utilizamos de evitar, tratamos de evitar tener pensamientos negativos. Todo eso es con la finalidad de desarrollar ese amor y esa compasión. Ahora, precisamente porque queremos y comprendemos la grandeza de la compasión y del amor, por eso debemos dejar de cometer acciones negativas como el matar. El matar es una acción negativa que si queremos desarrollar amor y compasión, debemos de abandonarla, debemos de evitar matar. Ahora, si respetamos ese amor, esa compasión, lo que significa el amor y la compasión, entonces, si lo respetamos, no deberíamos de vender carne, no deberíamos de dar carne, no deberíamos de comer carne, si realmente estamos respetando ese amor y esa compasión. Porque si tú vendes carne, si tú das carne, si tú comes carne, en cierto modo estás conectado con el hecho de matar. Y el matar es una acción negativa, una acción eliminar, pero el hecho de comprar carne, de vender carne, de dar carne, de comer carne, estamos, está relacionado, conectado con el matar. Por eso, si realmente comprendemos esa gran práctica de la compasión, el amor, si respetamos ese amor y compasión, y queremos realmente desarrollar esa compasión y ese amor, deberíamos dejar de comer carne. ¿Cómo se interpretamos el amor al tirense? Necesito, no hayżenie. no still no rap no lying or no that all comes from compassion practice if you have compassion you are attack very good attack it is morality it is not it comes from some religion but mostly come root is a compassion if who religion non-religion both they have good conduct because it it comes religion religious people non-religious people all have compassion therefore they you know good conducts good habits comes from compassion loving kindness that is it you know if you want to have a good ethics a good moral then we leave on the side actions like the murder like the robes like the violates like the mentir we leave on the side those actions negative de hecho la práctica de la ética proviene de la compasión una buena práctica de ética es porque se tiene compasión y esto no necesariamente está relacionado sólo con la religión hay personas tanto creyentes como no creyentes que siguen un comportamiento correcto que siguen una ética correcta y esa ética es debido a la compasión la ética viene de la práctica de la compasión y una buena ética es resultado de tener esa compasión entonces tanto tanto para para los creyentes como para los no creyentes así que con la ética lo que se busca es desarrollar un modo de vida correcto con compasión y con amor y con amor y con amor y el pecado es muy beneficioso. El pecado es el pecado. 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 Y no comer, no comer, no sellar la carne. No usar la carne, la carne, o la seashell. El pecado es el pecado. No sellas la seashell, no usar la seashell, no usar la leather, no usar la leather. Todos los pecado es el pecado. No usar la carne, crisarles de los olos. El pecado es el pecado. Cعة-p suicide. ¿Por qué tailou detrás? ¿Por qué endan abuso? Perdua esta raíz de la creación. Por lo tanto, ponemos el número 10, ¿sabes? El matrimonio es el número uno, eso es lo peor. El matrimonio es más beneficioso, todos los maralitos, entre los maralitos, en el matrimonio es el número uno, eso es lo más importante. Es mucho más beneficioso dejar de matar que el robar o dejar de violar, porque es mucho peor la acción de matar. Si uno realmente quiere seguir una ética completamente pura, perfecta, empezando con el matar, no debería ni comprar carne, ni vender carne, ni comer carne, incluso ni usar piel de animal, ni huesos, ni seda, ni tampoco las caracolas, porque cuando abandonamos su uso, su consumo, su venta, estamos dejando a un lado, abandonando la peor de las acciones negativas, que es el matar. Cuando evitamos el consumo, el uso, la venta y compra de estos elementos, como la seda, como la caracola, etc., estamos abandonando la acción del matar de una forma muy muy pura. El matar es una acción negativa, pero es una acción negativa peor que la que robar. Robar es una acción negativa, pero matar es todavía peor que el robar. Y sabemos que hay 10 acciones negativas. La primera en esas 10 acciones negativas es el matar, porque es la peor, es la peor de las negatividades. Mientras que las visiones erróneas es la décima de esta lista de 10 acciones negativas. Las visiones erróneas es la raíz de las negatividades, por eso está como número 10. Pero la primera, la primera es la peor de todas, y ese es el matar. Por eso debemos de evitar matar. Y al evitar esa acción negativa de matar, nosotros somos los que más beneficio obtenemos. De entre la moralidad dentro de esa ética, es la más negativa, y si nosotros logramos abandonarla, nosotros nos beneficiamos de esa acción. Nosotros ya hemos matado y nos matado. ¿Qué haríamos de hacer? Nosotros hacemos una forma negativa purificación de la práctica. ¿Cuál es negativa purificación? A los niños no sabemos. No sabemos que los niños no se han analizan. ¿Eating de la carne, es una buena o la mala. ¿O la mala, es una buena o la mala. nunca lo chequeamos. Es solo lo que nosotros hicimos. Ahora, entendemos que la matura no es bueno. Ese la carne no es bueno. ¿Qué hacemos? Ahora, matura en el animal, el humano, el cual es la liberación. ¿Liberación o la rescuación? ¿Liberación? Sí, liberación. Sí, liberación. Eso es más beneficio. Tener la oposidad. Tener la medición a los niños, a los niños, a los niños. Tener la medición, a los niños, Tener la oposidad. 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 Tener la medición a los niños, Tener la oposidad, Tener la medición a los niños. ¿Qué deberíamos hacer? Hacemos muchas liberaciones de animales. Y eso también heals la gente. La liberación también hace una vida más feliz y saludable. Incluso los malos malos deben hacer la liberación, la liberación, etc. Unas malas malas. Los animales se hacen mal, para que los malos se hacen mal. Los malos 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 son malos. Eso es lo que hacemos. Es muy beneficioso. Lo siento mucho. Entonces, claro, nosotros ya hemos comido carne. Incluso también ya hemos matado. ¿Qué hacer cuando ya lo hemos hecho? Pues, purificar nuestras acciones negativas. Purificar el haber matado. De hecho, hay que darnos cuenta de que nosotros comíamos carne. Porque nunca nos planteamos si era algo bueno o malo. Nunca lo analizamos y por eso consumimos carne. O también por eso matamos. Porque tampoco no habíamos analizado lo bueno o malo de esa acción de matar. Entonces, tratamos, una vez que ya se ha hecho, lo reconocemos y tratamos de purificar esas acciones negativas. Ahora ya lo entendemos. Ya lo sabemos. Por eso debemos de hacer lo opuesto a matar. Y lo opuesto a matar es salvar vidas, proteger las vidas. Por eso unas prácticas que es lo opuesto de matar es la liberación de animales. Animales que están en peligro de morir y nosotros les salvamos la vida. Ahí estamos haciendo lo opuesto de matar. También cuando una persona está enferma y le damos medicina o le damos comida o cuidamos de esa persona, lo que estamos haciendo es cuidar su vida, proteger su vida. Y eso es lo opuesto a matar. Salvar vidas, liberar animales, proteger al que está enfermo, cuidarlo. Eso es una acción opuesta al matar. Cuando nuestros padres han fallecido o un familiar ha fallecido, una de las mejores prácticas que se pueden hacer en su nombre es la liberación de animales. O también ofrecer medicina, dar ayuda al enfermo. Son prácticas que ayudan a las personas que han fallecido. También cuando se tienen problemas de salud, una de esas buenas prácticas para recuperarnos de una enfermedad, porque a veces cuando las personas están enfermas se les recomienda que hagan la práctica de liberar animales. Muchos, muchos animales. O también hacer pullas de larga vida, porque eso nos ayuda a recuperarnos de esa enfermedad, nos alivia de la enfermedad. También cuando una persona está deprimida, está triste, el hacer la práctica de liberar animales, salvar esos animales de la muerte. Uno ve lo felices que son los animales cuando les ha salvado la vida. Y ver esa felicidad, lo contento que se pone el animal, hace que la persona que está deprimida se alegre y se ponga contenta. Por eso, el liberar animales, el ayudar a los animales a recuperar su libertad, a una persona que sufre de depresión le puede ayudar a recuperar la alegría. Así que es hacer todo lo opuesto a la acción de matar. Sí. Sí. También los tibetanos están haciendo, Molina de Dala Lama, la vida de la vida, muchos animales de liberación. También, los seres humanos, los sanitarios, muchos animales de liberación. Y, sí, si hay gente que morir, también hacemos demande animales de liberación. Los sanitarios de liberación. los sanitarios de los sanitarios también. Many problemas de liberación. Las sanitas de liberación. los sanitarios de los sanitarios también están haciendo lo mismo. Los sanitarios de los sanitarios, i heardes. Los sanitarios de los sanitarios de los sanitarios, eso es muy bueno para su vida. Para su salud. El límpio de la vida mismo. por ejemplo, las personas muertas, las personas enfermas, las personas no felices. Las personas no felices se han convertido en menos. Este resultado, esta vida viene, no la próxima vida. Este resultado es muy rápido, muy fuerte y beneficioso. Por ejemplo, vemos que se hacen pullas oraciones de larga vida para su santidad en Dalai Lama, en nombre del Dalai Lama, para que tenga una larga vida. Y también para que el Dalai Lama tenga una vida muy larga, se hace la práctica de liberar animales. Para las personas que están enfermas, también hacen la liberación de animales. Incluso para los que ya han fallecido, la práctica de liberar animales, de salvarlos de la muerte, es una práctica que se hace tanto para las personas que han fallecido, como las que están enfermas, y para las personas que están tristes, las personas que tienen depresión. Si hacen esta práctica de liberar animales que están en peligro de su vida, liberarlos, les vuelve esa felicidad. Y dice Gisela, no sólo los resultados van a verse en la vida futura, sino que es tan poderosa esa práctica de liberar animales, que los resultados los podemos ver incluso en esta vida. Y es una práctica muy poderosa que los resultados y beneficios de hacerlo, los vemos en esta misma vida. También maestros de la China también hacen la práctica de liberar animales, como muchos maestros de la tradición Nyingma también hacen la liberación de animales. Y también he escuchado que la Masopa Rinpoche hace la práctica de liberar animales en peligro de muerte. Y es algo muy, muy, muy bueno, porque le está asegurando una larga vida y una buena salud. Sí. Incluso, incluso, las mujeres jóvenes que están embarazadas no hacen aborto. Debemos ayudar. Si ella es pobre, podemos ayudar a este niño. Eso es una muy buena liberación humana. No maten a esto. ¿Sabes? Un padre, una madre o algunos hermanos dicen No hay problema. Podemos mantener a este niño. No maten a esto. No maten a esto. Lo opuesto de matar es cuando a veces una chica se embaraza. Y cuando se evita que esa chica aborte, dice No, no lo mate. Ya, si tú no puedes con él porque no tienes recursos, entonces ya lo cuido yo, lo cuida alguien. El tomar a ese niño es salvarle la vida. Le estamos salvando la vida a un ser. Evitando que aborte, ayudando a esa chica, incluso el abuelo o la abuela que diga No, no, yo cuido a ese niño o cualquier otro familiar que diga No lo mates, yo lo cuido, yo lo cuido. Le estamos salvando la vida a un ser. Y eso es lo opuesto de matar. Ya, la humanidad protege, la humanidad protege. Pero podemos hacer que algunas personas pueden ayudar a sus hijos. No problema, ya. Algunos grupos pueden ayudar a sus hijos. Pero ella es pobre, ya sabes. Ella pensó que si hay un bebé, no puedo trabajar. No hay dinero. Es muy problema, ya sabes. Pero podemos ayudar. No haces eso. También lo vi en Australia, en Viena. Los cristianos dicen que no haces eso. Eso es muy bueno. La religión cristiana dice que no haces eso. Eso es fantástico. Cuando hacemos esto, de salvar la vida a un bebé, de evitar que se aborte, estamos protegiendo y salvando la vida de un ser humano. Y no tiene por qué ser una persona. Puede ser un grupo de personas de diez que se junten y digan No te preocupes. Nosotros nos encargaremos de ese niño. Te vamos a ayudar con ese niño. Claro que a lo mejor la chica es pobre y piensa que con el hijo ya no va a poder trabajar, no va a poder conseguir dinero, lo ve todo muy negro. Y entonces el hecho de decir nosotros podemos ayudarte, nosotros te ayudamos. No abortes. Te vamos a ayudar. Estamos protegiendo la vida de un ser humano. Geissela dice que cuando fue a Austria, en Viena, vio que también los católicos respetan la vida del niño que está por nacer. Es decir, ellos también están en contra del aborto. Y para Geissela es algo fantástico, maravilloso ver que también hay otra religión como el catolicismo que está en contra del aborto. Es decir, ¿por qué no vamos a comer carne? ¿Por qué no vamos a comer carne? ¿Por qué no vamos a comer carne? Es decir, los budistas también van a refugiar el dharma. ¿Vamos a refugiar el dharma? Si te gusta el dharma, no es permitido. Eso es un compromiso. No es permitido comer carne. Si te gusta el dharma… ¿Cómo te gusta el dharma? Si tú respirees el karma. No te beterás liberando y comer carne y comer carne. Si te gusta el karma, crei el karma. Y si te manifiestas ser algo galen... Si te gusta el karma, crees Unde digo también de Dios. Oiguense no mat devant de cura. Sí, sí. ¿Crees en Dios? ¿Crees en karma? ¿Crees refugio al dharma? No es posible comer carne o carne. Otra razón de por qué no comer carne, para los budistas, para los que se dicen budistas, toman refugio en el dharma. El dharma dice no dañar a los demás. De hecho es un compromiso que tiene un practicante budista. Si toma refugio en el dharma, tiene el compromiso de no hacer daño a otros. Por eso no debería comer carne. También si se cree en la ley de causa y efecto, en el karma, si tú crees en el karma, entonces no deberías matar. Porque si tú crees en la ley de causa y efecto, sabes las consecuencias de la acción de matar. Si tú crees en Dios, en un Dios creador, el Dios, si tú crees en un Dios, pues él también dice no matar. Sí, también dice que los budistas, los budistas y el Manjushiri y el Angulimala y el Kampo, están justo fuera, en un árbol, en un árbol, en un árbol, están hablando. Es decir, ¿no? No. Entonces Manjushiri es un muy sabio. Manjushiri le preguntaba, ¿Puedo no comer carne, buddha? Él preguntaba, ¿por qué no comer carne? ¿Por qué no comer carne? ¿Por qué crees que todos los seres vivos tienen la naturaleza? ¿Por qué crees que todos los seres vivos tienen la naturaleza? El Señor dice que es correcto. ¿Qué dice? Dati dice. ¿Yabor? Dati dice. ¿Y qué dice? Sí. Muy muy sí. De acuerdo en que todo el ser humano tiene la naturaleza. Dato. Dama Dato. Y por lo que no comerse la carne. ya this is quite deep deep reason why Buddha don't eat meat Manjushri said you too you believe Dhamma Dhatu yes that is perfect what say perfect bueno también el Buda en una ocasión estaba el Buda Manjushri Angulimala, Tongme Tambo y estaban ahí hablando y en una ocasión Manjushri que es muy inteligente le preguntó al Buda Buda ¿por qué tú no comes carne? ¿acaso es porque tú crees que todos los seres poseen una naturaleza búdica y por eso como todos tienen ese potencial búdico por eso no comes carne? y el Buda le dijo muy bien perfecto es exactamente como has dicho como todos los seres poseen ese Dhamma Dhatu es decir todos los seres poseen esa naturaleza búdica por eso no como carne nos vivimos todos vivimos mismos Dhamma Kaya Dhamma Kaya es igual si nos decimos Buda Dhamma Kaya es igual pero Nirmana Kaya Sambuga Kaya es igual Dhamma Kaya es igual Entonces, creo que esto es muy profundo, porque todos los seres vivientes son already buddhenses, pero el momento está cubierto. Entonces, nosotros no comemos la carne. Nosotros somos la misma dama, la misma datu. También el buddha dijo, ¿por qué no comemos la carne? ¿Por qué no comemos la carne? ¿Por qué? Estamos en la misma dama, la misma datu. Si tienes mucho deseado comer carne, ¿por qué no comemos la carne? ¿Por qué no comemos la carne? Sí, sí, esa es la pregunta buddha. De hecho, todos los seres, todos tienen ese potencial para obtener dharmakaya. Cuando nos convertimos en un buddha, vamos a tener el mismo dharmakaya. No hay diferencia en el dharmakaya. No hay diferencia en el dharmakaya. Habrá diferencia en el nirmanakaya y también el sambhogakaya. Esos van a ser diferentes. Pero a nivel de dharmakaya, todos, si alcanzas ese estado de un buddha, todos los buddhas tienen exactamente el mismo dharmakaya. Tal vez sea algo muy profundo. Pero de hecho, todos los seres ya son buddhas. Lo que pasa es que está oculto, cubierto. Y por eso no debemos comer carne. Porque todos tenemos ese mismo dharmadatu, ese mismo dhatu. Es decir, todos tienen ese potencial búdico. O como también el buddha preguntó, ¿por qué comer la carne de otro ser? ¿Por qué no comer tu propia carne? Pues uno ve en sí mismo ese dharmadatu, ese potencial. Pero si tú realmente deseas o si tú realmente tienes mucha afición por la carne, ¿por qué no comes tu propia carne en vez de la de otros? El buddha preguntó eso. Yng, chikpa. Yng, chikpa. Yng, chikpa. Yng means datu. Yng means... What's the English translate? Face. Space. Space. Yng. Yng, very difficult. Yng means cash. Por ejemplo, you don't want to eat your mom meat. Your children meat. Your brother or sister meat. But you really don't want. But you want it. Probably other people need a little better for me. Because it's not relative, you know. Because this dhatu, you know, we are the same kind of people. Or same blood. Or same mind. Same kind. But all living beings are the same. All have the potential. Therefore, we like our relatives. All sentries being our brother, sister, mom, similar. If you don't eat meat, your meat. Why? Your problem. If you cutting, your problem. If you cutting other beans, also their problem. Same. You are really foolish. You have a lot. Ja, jajaja. झाktorě Well, we all have this dhatu, thatum. The direct mind you have. The lightest light, the dark light and the authority. The lightest& The sky, open-SS, and that now you recognize... ¿Y por qué entonces si no comes la carne de tu madre? ¿Por qué tampoco la de tu hijo o la de tu hermano y buscas la de otro ser para comerte? Alguien que no sea familiar tuyo. Si en realidad nosotros no comemos la carne de nuestros familiares, pues porque lo vemos como algo cercano. Pero eso sucede, lo vemos como algo cercano, un familiar de nuestra propia sangre, nuestra propia familia. Llevamos la misma sangre o somos de la misma especie, por eso no los comemos. ¿Pero por qué busca otro ser para alimentarnos de su carne? Si en realidad todos los seres son iguales, porque todos los seres poseen ese potencial búdico, esa capacidad para alcanzar el estado de un Buda. Entonces, ¿por qué distinguir entre mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre? Y por eso a ellos no, pero a otros seres sí, cuando en realidad todos hay una cercanía. Además, si tú te das cuenta de que si tú comes de tu propia carne, te estás creando a ti mismo un problema, un malestar. Si tú comes la carne de otro, pues también al otro le estás dando problemas, le estás creando un malestar. Por eso es muy tonto el que consumamos carne. Por eso es muy tonto el que consumamos carne. Es verdad que nosotros tenemos derecho a ser felices, a conseguir nuestra felicidad. Pero para que tú seas feliz no tienes por qué darle problemas a otro ser. Sí, sí. Sí, ahora algunos tienen una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Por qué entonces en las medicinas, por ejemplo, tibetana, china, y la medicina occidental, por supuesto, lo que considera imprescindible como el carne, son visiones erróneas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que la doctora dice que sólo se conocemos, el cáncer, los m회, son vajayana. Buddha dice, Mahayana, Vajayana, they say absolutely not allowed meat. Mahayana, Vajayana. Hinayana case, Hinayana teaching, if you really have particular Sikh, you need something, meat, not allowed, 22 meat, human meat and birch meat and monkey meat, 22 meats not allowed. But if other cow meat, some fish meat, that is just nature die, nature die, not for killing, not for killing, just they are fighting, you know, bulls or fighting or the accident, they die, you know. So, that meat you can use in medicine, but intentionally not allowed to kill. If you need really meat, you just, without killing meat, not killing meat, nature dying meat is allowed. In Hinayana teach them, some monks ill, he is advised that, but Mahayana, no, Vajayana, no, very strict, not allowed, because very great compassion practice is there. Because they only are seeing an aspect of health, however, in what is the Hinayana, Mahayana and Vajayana, in these three vehicles that taught the Buddha, what is the Mahayana and Vajayana, in this case of Hinayana, in this case of Hinayana, if there is a person who is sick and needs meat, in this case of volatility, it says that it is not allowed to consume 22 types of meat, flesh humana, flesh of monos, flesh of pescats, etc. It can only consume flesh of figure or fish of皮, even when this animal has died in order to take up the path, not because one has died. Cuando el animal muere de forma natural, entonces se puede consumir esa carne. Si el animal lo han matado para consumir esa carne, entonces no debería consumirse. El animal puede morir de forma natural, puede morir por una pelea entre dos toros, a lo mejor se pelean y uno muere, entonces esa carne se puede consumir. Pero uno puede utilizar esa carne como medicina, porque no se ha matado de forma intencional para consumirlo. Entonces se puede consumir esa carne cuando se ha muerto el animal de una forma natural, por un accidente, una pelea, etc. Esto se dijo porque en esa época había unos monjes que estaban enfermos y para poder recuperarse necesitaban de consumir carne. Y la carne que deberían de consumir era de este tipo, de estos animales que hayan muerto de forma natural. Pero en el caso del Mahayana y del Vajrayana, no se debe de consumir carne, porque ahí lo más importante a desarrollar es la gran compasión. Sí, si vas a un doctor de hendú, ellos dicen que no se ha matado de comida. Tibetan personas van a un doctor de hendú, en India, en un doctor de hendú, dicen que no se ha matado de comida, no se ha matado de comida. Then Tibetan people say, we strong losing, if don't eat meat, not strong enough. He say, you look elephant, they don't eat meat, very strong. Then they say, we sexual losing, you look monkey, how much sexual, don't eat meat. Also, you look Shiva, India, God, he always sexual, but he doesn't eat meat. Algunos tibetanos van a visitar a médicos de la India, hinduistas, y los médicos de la India, los hinduistas dicen, no, debes de comer carne. Entonces, cuando los tibetanos van a visitarlos, pues le dicen lo mismo, no comas carne. Pero los tibetanos dicen, no, pero es que si uno no come carne, pues pierde fuerza, se siente muy débil, el cuerpo pierde energía. Y el médico dice, pues tú ve a los elefantes, ves al elefante, es muy fuerte y no come carne. Y luego dicen, bueno, pero nuestra energía sexual también se pierde si no comemos carne. Y el médico dice, ve a los monos, qué actividad sexual tienen y no comen carne. También está Shiva, Shiva es un dios del hinduismo. Y dice, Shiva tiene mucha actividad sexual y no come carne tampoco, así que no hay ningún problema. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? I'd like to ask you about the way of life, really. You know, you were saying one thing is eating and the other thing is our work, how we make our money, not negative money. And it's very difficult for money not to be negative money. And if we're practicing compassion, sometimes maybe what we think is not directly killing. You know, for example, the material is metal, or the material is cotton, not silk, or metal, not bone. And to produce the metal, many more animals are killed with the chemicals, with the chemical plants, with the factories, with the people going to work to produce. And I have a friend, she produces silk, and I discussed this with her, she said, more insects are killed producing cotton, ploughing the land, planting the cotton, putting the insecticide on the cotton, than producing silk. So, I think, you know, those are just two obvious examples, but all of us work in things, maybe we say, okay, my work isn't negative, or my work is negative. But in the end, it goes back to the water, and the manjushri, and the sieve, all work is negative, and sometimes it's easy to hide its negativity, and sometimes it's very obvious. Nicole is asking, well, well, the of eating meat, but also the of the negative money, that is the money that is obtained, that is a little bit more complicated, because when we talk about compassion, we are talking about compassion, is a mind that is not directly looking for killing, but when we talk about using metal instead of huesos, using iron, instead of seda, but when we produce the metal, también se están matando muchos animales, muchos seres con productos químicos o en la fábrica o cuando la persona va a su trabajo en ese camino también mata algún animal para producir ese metal esto es porque ella ha tenido una charla con una amiga en donde la amiga trabaja con la seda y decía que se matan más insectos con el algodón que con la seda porque cuando se trabaja con el algodón pues primero hay que preparar la tierra, plantarlo, utilizar insecticidas, etc al final se están matando más seres con el algodón que con la seda y de todos modos todos nosotros tenemos que realizar un trabajo y muchas veces no sabemos si realmente nuestro trabajo es negativo o no algunas veces pues podemos ver de forma más obvia que es algo negativo pero otras veces puede ser algo sutilmente negativo entonces ¿cómo distinguirlo? ¿si estuvo bien, Nicole? bueno más o menos deja que conteste primero sí es lo que yo mencioné tu imagina tu sabes tu es nuestra vida tu vida tu vida exactos da acá la p мо moral común la esa Sentinamuna como pudo tu vida exactos por tu vida exactos Eso es lo que el Buda dijo, que es completamente pura. Ahora mismo, nuestro cuerpo humano no está bien. Es completamente pura. No es posible. Pero no es intencional. No es matrimonio. Tienes que investigar su mejor método. No es matrimonio. Si estás drinking agua, matrimonio. Si estás respirando, también matrimonio. Si estás matrimonio, también matrimonio. No es matrimonio. No es matrimonio. Si no vas a beber agua, matrimonio. Si no vas a respirar, matrimonio. Pero no es matrimonio. Intentemente no matrimonio. Si tienes una decisión, no matrimonio. Esa es la respuesta. Lo mismo. Es como lo que Manjushri le preguntó a Buda Shakyamuni. ¿Cómo podemos llevar un modo de vida completamente puro? Buda Shakyamuni le contestó que por el momento, en la condición y circunstancias en la que estamos, no podemos llevar un modo de vida completamente puro. Estamos bien, estamos en buena condición, pero no podemos llevar un modo de vida completamente puro. Pero, intencionalmente, no hay que matar. Busca el mejor método que puedas, el mejor medio que puedas para evitar matar. Pero, en todo momento, estamos matando. Cuando bebemos agua, hay pequeños insectos, seres que están ahí, que los estamos matando. Cuando respiramos, también matamos animalitos. Cuando caminamos, también los podemos matar. Así que, en nuestro modo de vida, estamos constantemente matando seres. Por el momento, no podemos hacer otra cosa, no podemos llevar un modo de vida completamente puro. Tenemos que seguir bebiendo agua, porque si no bebemos, nos vamos a morir. Tenemos que seguir respirando, porque si no, morimos. Aunque, en esas acciones, mataremos seres. No hay una forma de vida completamente pura, en las condiciones en las que estamos. Pero, debemos evitar todas esas acciones intencionadas. Intencionalmente, no hay que matar. Es pregunta. Es pregunta. Es pregunta, es mejor. Es pregunta, porque ya se acabó el tiempo. Pregunta. Sí, quería preguntarle que, tanto en la medicina occidental, pienso que en la oriental también, como en la mayoría de cosméticos, etcétera, etcétera, todos los que utilizamos, ha sido probado en animales con muchísimo sufrimiento. Entonces, de alguna manera, por supuesto, está evitar comprar esos productos que han sido testados. Pero, de alguna manera, podemos hacer algo para purificar esas cosas que estamos nosotros utilizando, que están impregnadas de tanto dolor, realmente, ¿eh? Como, tensan, men, tan, shapsi, la menta, doha. Cuando al sol, tanpo, di, sem che la, ta che che le di, ya bo du, ya bo min du, laguitua. Y, ne, sem che te, kangen manpo, soguitua. Dung e manpo, treguitua. Adkin, jen warum... ¿no? algo que le dice el inglés, en satisfied uno deTech de manpo, hace hacer, un El mecanque un niño a la casa. En el momento en que el niño se subire al momento en que yo me quedo. ¡No, mecanque! Mecanque, mecanque. Y yo estoy desagrado. Mecanque, y mi sonido y no mecanque. Mecanque, mecanque, mecanque. Y yo, tú mecanque. Y yo, tecanque, tecanque. ¿Que es muy importante? ¿Eso es un tipo de maravales? ¿No es algo? ¿Eso es un tipo de maravales? No es un tipo de maravales. No es un tipo de maravales. No es una maravales. No es un tipo de maravales. Pero antes de que no haya gente. No hay muchas personas. Mi gente no sabe. No es una maravalesa. Enseñamente, todos los hijos de temprano. Habla enseñablemente, cada vez más lezamos. Habla enseñable, habla enseñable y chiega. ¿Para qué se aprendió así? Habla enseñable como un niño, y hablo de casas. Habla enseñable enseñable. Habla enseñable enseñable enseñable. Y esto es un niño libre. bueno pues siempre es buscar diferentes métodos diferentes formas por ejemplo si hay productos que no han sido testados con animales pues tratar de consumirlo pero mucho de ellos no lo sabemos entonces es como lo del vaso de agua ayuda algunos bacterias hay seres que están ahí que nosotros no vemos y que no los estamos matando cuando lo bebemos y no no lo hacemos intencionalmente pero entonces seguimos en eso matando pero buscar los medios los métodos para evitarlo al máximo pero hay veces que es inevitable por ejemplo el propio Gisela él consume medicinas y no sabe realmente si esas medicinas han sido testadas en animales o no lo que sabe es que le están beneficiando y pues las consume porque es algo que le beneficia si pudiera consumir algunas que no estén testadas en animales pues trataría de consumir esas buscar medios no hay otra más que hacer si tienes otra opción hay que hacerla si tienes otra opción hay que hacerla no hay que hacerla Tenemos bacterias o insectos, tenemos nuestro cuerpo 84 bacterias. Tenemos nuestro cuerpo 84 bacterias. Pero estos bacterias, si comemos mal, bacterias también cambian. Si comemos correctamente, bacterias no cambian. Si comemos especial carne y algo, durante mucho tiempo, bacterias también cambian. Entonces, no sé, también cambian. Si comemos correctamente, bacterias no cambian. Cambian cambian. Si comemos carne de carne y algo diferente, carne muy inusual, tus bacterias también cambian. No sé si has become good or bad. Bueno, dice que en realidad no sabe realmente lo que es una bacteria. Nunca la ha visto. Entonces, por eso no podría saber. Pero lo que sí es que se dice en los textos que estamos, que nosotros en nuestro organismo, bueno, le llaman insectos, pero probablemente se están refiriendo a las bacterias. Pero probablemente se están refiriendo a las bacterias. Que en todo nuestro cuerpo está compuesto por 84.000. ¿Tonta? 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 Las partes de nuestro cuerpo. Cuando cambiamos nuestra alimentación, también cambian las bacterias. Por llamarlas así. Si comemos carne, pues cambian las bacterias. Si comemos, tratamos de comer lo mismo, pues nuestras bacterias no cambian, se mantienen igual. Porque eso también nos afecta a nosotros. Cambian nuestras bacterias, cambiamos también nosotros. Está relacionado también con los vientos. Cuando nosotros comemos unas cosas, nuestras bacterias cambian y pueden también cambiar ese ir, venir de los vientos. Por ejemplo, cuando se come algo inusual, como puede ser carne de serpiente o cosas raras, pues claro que al consumirlo nuestras bacterias cambian y cambian también nosotros, estamos cambiando nuestro cuerpo. Ahora, no sé si para bien o para mal, pero sí cambian. Si comienes alcohol, entonces los bacterias aprenden alcohol. Los insectos aprenden alcohol. Cuando parís alcohol, no quieres alcohol. Pero los bacterias dicen que necesitan alcohol. Entonces, no se siente confortable. Los bacterias ya aprenden. Pero primero, damos alcohol. También tenemos los bacterias, los ojos, los ojos, los tomas, los todos los bacterias. Los bacterias bebían alcohol, alcohol, alcohol. Los bacterias al principio no gustan alcohol. Los bacterias aprenden alcohol. Luego, luego, los bacterias se despeñan alcohol. Los bacterias dicen que necesitan alcohol. O igual que es el alcohol. No se siente confortable. Para poner un ejemplo, cuando nosotros le damos alcohol, bebemos alcohol, nuestras bacterias comienzan a aprender lo que es el alcohol y les gusta ese alcohol. Cuando dejamos de beber alcohol, las bacterias están desesperadas porque quieren alcohol, quieren alcohol. Y por eso una persona que deja de beber se siente mal, porque las bacterias ya aprendieron lo que es el alcohol y entonces quieren alcohol, piden alcohol. Porque tenemos bacterias en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro estómago, en todo nuestro cuerpo. Y entonces, por ejemplo, con el alcohol, al principio cuando bebemos alcohol, nuestras bacterias no les gustan. Pero luego, si seguimos bebiendo, se van acostumbrando a ese alcohol y ya les empieza a gustar. Y por eso, luego, cuando queremos dejar el alcohol, nuestras bacterias se ponen desesperadas por la necesidad de tener alcohol. Es algo así lo que sucede. Y por eso la desesperación de ir a comprar alcohol por nuestras bacterias. No, 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 no. Dedicamos. Entonces dediquemos para que ojalá todos los seres no tengan más ignorancia, no experimenten más sufrimiento, no tengan enfado, celos, ojalá que todos los seres estén libres de los tres tipos de sufrimiento y para que ojalá todos los seres puedan desarrollar compasión, desarrollar amor, desarrollar y practicar esa bondad para que logren la perfecta sabiduría y las practicar las seis perfecciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.